Bueno, ese es el ferry por dentro Mira, pueden entrar las sillas de ruedas, las bicicletas Tienes esta puerta de entrada, hay estas sillas Tipo butaca, con sus salvavidas, un tacho de basura Acá tienes el baño Y bueno, acá están todos los asientos con todas las personas Con calefacción, acá puedes comprar tu tarjeta Mirá, está un perro Una tarjeta Acá dice 6 euros Por 9 horas, imagínate Y acá todo está sellado Todos los asientos que no se mueven Y puedes ir por todo este lugar Paseándote Y sin problemas Esta es la parte de adelante ¿Ves? Mira Esta es la punta Y esta es la parte del costado O sea, si tienes frío Estás en esta parte que está, mira Puros vidrios Y si no, la parte de arriba donde ya he estado Que hay, bueno, más viento Pero ahora no hace frío Porque estamos a 11 grados Y está saliendo un poquito de eso Acá no se puede fumar No se puede tomar Y esperas hasta que llegue tu destino Ahora está cerrado acá Pero este es un pequeño restaurante Donde puedes tomar algo Comer algo Y esta es la otra punta Mira Esta es la otra parte Donde vienen pues todas las personas Que tienen su silla de la puerta Y esta es la escalera Donde yo he estado Para ir al segundo piso Donde yo he estado